Un poco de conciencia, bueno acá no está muy sucio que digamos, pero siempre, siempre, siempre hay restos de estos plásticos inmundos en todos lados, todos plásticos, un poquito de conciencia nomás, sería muy difícil ¿no? plásticos, fíjense estos, pequeños trozos de plásticos, y miren que es todo plástico, esto nos va a acompañar cientos de años, para nosotros vamos a montar, bueno, podemos seguir ¿eh? una brótara, una corvina rubia, un pez y media, en este momento son las 11 menos cuarto, ahora está agradable el sol, ya nos estamos sacando los buzos, ahí pusieron una sombrilla de reparo, estar más cerca de las cañas, ¿qué pasa vos? Tienen pinta, la verdad que tienen pinta los dos, ¿eh? No, no, tienen pinta, mirá que remera tenés, que mal, es cualos, tiburones, hay que tener calor, la verdad que ustedes vienen con poca energía, hermano, porque son jóvenes, y yo estoy desabrigado, y ustedes recién ahora se están sacando los abrigos, a mí me encanta, esto me gusta, miren, esto, esto es, esto es, amo la naturaleza, amo el mar, la playa, bueno, vamos a mostrar los equipos, mientras esperamos un pique, este es el reel de Diego, un daigua, pero yo se lo regalé, hace 5 años, 6, pero el reel era nuevo, sin estrenar, pero tiene por lo menos 40 años, este es el reel. La Laufgen, de Flunder, este es un Okuma, el abuelo, muy lindo reel, y la Black Drum, que fue la primer caña que estuve para distancia de grafito, o sea, algo de última generación en su momento, una muy buena caña, también, el dueño de la marca es Marco Atense, y ahora estoy, lógicamente, con, bueno, este es el daigua, Sinaim 20, que yo uso, pero con Monomac, y la famosa Neptuno, es una caña, que si bien es para pescar pequerreyes de playa, punta maciza, fina, muy fina, este, se banca un plomo de 150 gramos, como que estoy tirando ahora, con langostino, de 3 tramos, lo que pasa que no hay, está en falta esta caña, pero 3 tramos, la Neptuno, la que tenemos en Flunder es la Olimpo, que es de 4,10, y de 3,90, 3 tramos, pero es más potente, ¿no? Ya sé, ya sé, acerca de estas cañas, ya la Olimpo es para tirar, de 300 a 500 gramos, o sea, se puede tirar, obviamente, que uno pesca con 150 gramos, bueno, no sé qué le pasa, está nerviosa la del medio, está el mar mejorando bastante, así que vamos a esperar, que alguna calle nos dé una alegría, y despegamos las imágenes. ¿Viene algo? ¿Tiene pinta de brote la de eso? ¿Por qué te levantó y se te aflojó un poquito? A ver, a ver, a ver. ¿Vendrá o no vendrá? Vamos a buscar. Y brótala, papá dijo brótala, y es brótala, pará, no la vamos a ensuciar. Pará, si no la ensuciamos. No, no, está, brótala, no la vamos a ensuciar, ¿para qué? Yo voy a cortar, antes decías vos, bueno, sacá la voz, el anzuelo, y mirá que yo ya la despalso, y ya la voy, mirá que linda brótala. ¿Ves acá la foto, sí? Ahí, ahí, claro, para la película, la vuelta, ¿verdad que? Espectacular. No, no, no. Venía, no, no creo, pero venía en pescado, si le metía la piedra, se afó, es un tipo que venía muy pesada, por ejemplo. Bueno, puede pasar. Bueno, llegó la mejor hora para mí, la hora de comer. Esta es la mini parrilla, que tenemos. Mucho viento, pero bueno, estamos al reparo de la camioneta. Acá es, el viento es impresionante. 30 por lo menos. Bueno, 8 hamburguesas de la mejor calidad, por lo menos lo que dice el público. Dos chorichos de cerdo. Y ramitas de la granja, ramitas secas, las tenemos a la llama. Le vamos poniendo palitos al fuego. Y trajimos un tomate para cortar un rodaja finito. Un tomate para cortar un rodaja, dos. Dos. Y trajimos un trocitos de gramos de queso de máquina. Para lavar los tomates. Así que, vamos a... Yo con una mano estoy poniendo leñita. Y con otra mano, firmo. Vamos. Esto está genial. Esto está genial. Está creciendo, la verdad que mucho viento. Ahora las líneas, el problema que tenemos es que empezaron a... Las líneas empezaron a caminar y ahí engancha. Ya las tres líneas que habíamos tirado quedaron. Quedaron en el mar. Bueno, ahí vamos. Bueno, esto es a la llama, ¿no? Vamos a comer hamburguesa con mucho gusto a humo. Tomatito. ¿Qué opinás? Yo tengo a ver. No es vacío, no es matame, no es asado, pero... No, pero va agua piña. Para ustedes, hamburguesa va como piña, ¿o no? ¿Qué pinta gaucho tiene? ¿Viste con la visera para arriba? Sí, está claro. Mirá, mirá cómo suena esto, mirá. Mirá cómo suena esto. Las voy a dar vueltas, así no se me queman. Cinco minutos estamos comiendo. Diquito, prepará el pan nomás, ¿eh? Ah, ya está. Bueno, la mayonesa y... ¿Qué más? Y el queso. ¿Ponemos quesito? Ahora cuando nos damos vueltas, le ponemos quesito. Bueno, miren qué pinta. Bueno, yo voy a tirar unas ramitas, pero no puedo aflojar. Ya la hamburguesa con el fuego que hay se hacen, pero el choricito no. Nahuel, ¿estás contento? Qué pedo elefante, sacate. Sí, la verdad. Metiste un pedo elefante de bárbaro. Tú estuve toda semana y quería pescar, quería pescar, quiero pescar. No, pero vos dijiste, quiero pedo elefante. Dije, hoy quiero pedo elefante. Y sacamos brot, ahí está, mirá. Vamos a estar. La patrilla llena, bota. Brotas, las limpias, pedo elefante y colina. Tomamos, atriche. Bueno. Ahora se pudrió el mar, ¿eh? Vino toda la energía que vimos hoy allá adentro. Está subiendo, no tenemos ni playa. Seguimos. Bueno, acabamos de comer. Me senté acá en la sobrilla, pero no se puede estar porque la arena vuela mal. Acá tenemos la huel, que vuelve a encarnar. Digo, que va a encarnar. Yo, que ya encarné. El viento, bueno, jamás aflojó. Pero que sí, la gente ha pesado, lo parecido. Ya no es la soledad que era hoy. Hay varios vehículos. Pero la pesca, según los que han pasado, ¿no? Fue muy pobre. Nosotros tuvimos la extracción de cuatro pescados. Y fueron prácticamente seguidas. Una atrás de la otra. Como si se decidieran a comer. Después tuvimos que dejar porque... Tuvimos que dejar porque se enganchaban las líneas. Y ahí, bueno, decidimos comer. Fue cuando el mar empezó a aumentar, a subir. Y nos movían las plumadas y se enganchaban. Bueno, vamos a probar, ¿eh? Mucho viento de espalda. Si bien favorece para el tiro, pero el mar sigue con mucha fuerza. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa. Y nos vamos a ver ahorita más. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, bueno, se acabó el día. La verdad que son las tres y media de la tarde. No sé si se ve ahí bien, pero... La verdad que vinimos temprana, noche y media. La hemos pasado bárbaro, pero no aflojó el viento. Y puedo decir que el pique fue media hora. Media hora cuando picamos y nada más. Están los colaboradores. Después me tocó hacer la comida nada más. Además se encargaron ellos. Bueno, y nos vamos a ir con esta imagen. Un chimango en la playa. Un chimango en la playa es algo común ahora. Y ver las peleas de las gaviotas con los chimangos por el territorio también es muy común. Ahí está mezclado un chimango. Le hemos quitado mucho territorio y viene a buscar comida a la playa. Ahí están las gaviotas. Ahí están las gaviotas. Lo tienen a mal traer, pero se la banca. A ver... A ver... ¿Hasta dónde podemos ir? A ver quién se huele primero, las gaviotas o el chimango? El chimango. Bueno, hasta el próximo video. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos viendo... Donde ha venido el tiburón. Seguramente se quedan hasta... Toda la noche. Cuando dan una guardia interesante. Bueno, ya que voy por estos caminos así... Bueno, ya que voy por estos caminos así... Le digo a la gente que anda con caminetas... Que siempre piensa y puede salir un perrito, una criatura. O sea... No hay que ir como loco. Hay que bajarle las cubiertas... Y después las caminetas en todo. Pero, ¿no? Hay que ayudarlas. Hola... ¿Sacaron algo? Mira... ¿Ves a ver algo lindo? Un lindo escardón. Un lindo escardón. Que fue lo rico que sale. Lo sacó primero. Un escardón. ¿Pero cómo lo vamos a ver? Hola. Perdón. Buenas. No me bajás un segundo la música... Porque si no... No me sale... No me... No me... No me topan el video. A mí la verdad que te lo muestro... Porque me llama la atención. Sí. Son los escardones de... De adentro, de altura. ¿No es escardón? Sí. Acá... Mirá el color que tiene el agua. ¿Vos sabés que no es escardón eso? ¿Tiene un baboso? No. Tiene una escama de panzón eso. ¿Escama chiquita tiene? Cinco hileras tiene. Sí. Es un panzón tuberculoso. Ah, mirá. Flaco. No, no. Está... Y va a parar. Yo lo limpie. Está bien. Pero cualquiera piensa que es un escardón. Para mí es un panzón. ¿Ves? Pero aparte... ¿Ves que tiene la cabita? Es azul. ¿Ves que es muy azul? No, no. Sí, bueno. Pero ahí adentro. No sé. Es un macho flaco. Pero el escardón es muy típico. Cuando el loco 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 parece que era una pescadilla. Che, nada más. No sacaron. Salieron una pescadilla igual, eh. Estos chicos sacaron. ¿Pescadilla? Sí, sí, sí. Acá nada más. No tengo ninguna razón. Un pe de elefante y una brótola. Acá era una brótola y una colina. Pero fue media hora de pique. Nada más. Después se cortó. En la máxima. Ahora está a bajar. Cuando cambió el flujo de agua. Ah. Ahí. Pero media hora, eh. Sí, sí. Después se cortó. Bueno. Gracias. Mirá que peje fue ahí. Bueno. Bueno. Eh. Eh. Pero vos sabés que. Si. Lo pira rápido. Se descoló. Pero bueno. Se descoló. Tiene el cama más chica, ¿no? Eh. Claro. Tiene más hilera de cama. En la escamita mucho más chica. Eh. Tomá, digo. Grabá vos. Yo voy a manejar. Es capaz que peludeo. Grabá, eh. Vamos a. Vamos a darle un poquito. De velocidad ahora. Para no sobrarla. A la arena. Porque hay que subestimarlas, eh. Otra cosa que les quiero contar. Las camionetas 4x4. Automática o no automática. Son bárbaras. Pero son pesadas. No es porque valgan 50.000 dólares una gaveta nueva. Te va a hacer todo. Potencia tiene. Como para andar en la arena. Y también para enterrarse. Más potencia. Si hacemos las cosas. Más rápido se entierran. Entonces. No hay que bloquear la dirección. No hay que bloquear la dirección. No hay que bloquear la dirección. No hay que dejar la dirección. No hay que dejar la subida para salir por la subida. Pero. Las piezas. Tampoco. Bajarlas a 15 libras. Mucho. Pero. La camioneta está. En mi cima. Alcá está 50.000. 30 libras. Las piezas en 22.000. Y la camioneta te la que contraagradece. y la camioneta ya con el envión que viene, apurando en un cachito y ya hace todo ahora vamos a llegar allá a la parte viva, complicada yo sin hacer locuras, ya tengo que apurar esto es un ramo vivo es un pirana, vuelva o no va? me encanta, van muy bien, hay piloto ahí? eh? hay piloto acá no, no hay piloto no hay piloto si no, no hay piloto laez lazate quedado aquí. Sí, sí, estaba quedado. Bueno. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Tuviste mucho miedo, Dito? ¿No? Nah, eso es... Bueno, hasta la próxima.